Entrégate estos regalos y yo pregunto, ¿qué tal está el ambiente de mis pequeños de Tres Marías y Nueva San Miguel? ¿Eso? ¿Cómo quieren? ¿Vamos, ellos? ¿Ya se cansaron? Porque esta pena se empieza, así que estamos listos. ¿Mamitas, están listas? ¿Están preparados? Así es, y en este momento están con nosotros arribando aquí en el escenario nuestras autoridades auxiliares. Fuertes los aplausos para todos ellos que son los representantes de sus comunidades y se dieron a la pared de venir y participar aquí con todos ustedes y traernos con esta gran vida. Y más ya estamos más que preparados para que sigan, sigan llegando. Recuerden, no nos vamos a ir hasta que el último pequeñito se lleven sus regalos. Y las mamitas se lleven sus presentes. Por supuesto que sí, no se preocupen los niños y las niñas y las mamitas que están hasta ahí. Y es momento de darnos y entregar a mi compañera Brenda. Muy buenas tardes a todas y a todos. Sean bienvenidos a esta gira festejando a los niños y a mamá. Se encuentra con nosotros el presidente municipal de Chalco, Miguel Gutiérrez. Lo acompañan en el presidio, el coordinador sectorial de gobierno, Gilberto Rosas. El jefe de sector de la policía municipal, Jesús Contreras. Autoridades auxiliares de las colonias Nueva San Miguel y Tres Marías. Los responsables de comunidad, Elizabeth Zárate, Fernando Gutiérrez y Anayeli de la Cruz. Para dar inicio, cedemos la palabra a Elizabeth Zárate. Muy buenas tardes a todos y a todas. Con su permiso, señor presidente Miguel Gutiérrez. Autoridades auxiliares, líderes políticos y sociales. Compañeros que nos acompañan de los servidores públicos. Los vecinos de las colonias Tres Marías y Nueva San Miguel. Le damos la más cordial bienvenida a esta subcolonia. Le agradecemos todos los trabajos y los beneficios que ha traído a nuestras colonias. Y sobre todo el día de hoy, por traernos este evento tan maravilloso para las niñas, niños y las mamás de nuestra colonia. Seguro estamos que su gobierno dará continuidad a los trabajos que ha venido haciendo y seguirá beneficiando a nuestras colonias de Tres Marías y Nueva San Miguel. Por eso les pido a todos este aplauso para el agradecimiento a nuestro presidente. Gracias por este evento. Gracias por traernos este momento de alegría. Presidente municipal, Miguel Gutiérrez. Muchas gracias. Me da mucho gusto estar aquí con ustedes. Me emociona ver a los adultos mayores, a los niños, a las mujeres que viven aquí en Tres Marías y Nueva San Miguel. Y sobre todo a todos los pequeñitos, a las niñas. ¿Dónde está el grito de las niñas? A ver, que no se escuchan. Y el de los niños. Miren, fíjense cómo les va a ganar el grito de las mamás. Fíjense. Y el de las mamás. ¿Ya vieron? Bueno, pues me da mucho gusto que estemos compartiendo este momento, estos eventos, esas acciones que el gobierno lleva a todo el municipio. Son con el objetivo de reconstruir el tejido social, de atender, de no dejar pasar desapercibidas las fechas del día del niño, por ejemplo, o del día de la mamá. Con un detalle, tal vez, pues simbólico, ¿verdad? Que no es tan grande, pero existe esa tensión que jamás en otros gobiernos había existido. Esto se empezó a dar en el gobierno dos mil diecinueve, dos mil veintiuno. Se frenó por el tema de la pandemia. Hoy que estamos en semáforo verde y que podemos ya convivir nuevamente, nos sirven estas acciones para poder reconstruir el tejido social, convivir entre nosotros, entre vecinos de estas dos comunidades, que para nosotros, por pequeña que sea Tres Marías o la Nueva San Miguel, hay muchísima gente que espera, desde luego, que estas acciones lleguen a todas las comunidades, en especial a estas dos. Miren, esto no es para tapar el ojo al macho, no habíamos empezado la obra pública porque saben ustedes que pasamos por un proceso electoral donde hubo veda electoral y que no podíamos realizar ni obras, ni promover obras, ni acciones. Había que respetar la ley electoral, se respetó y empiezan los trabajos, las acciones como estas. Y las obras que yo firmé ante todos ustedes, ante el pueblo, ya se arrancarán, a más tardar en quince días, empezaremos en todo el municipio de Chalco a entregar esas más de ciento cincuenta obras que están firmadas en los periódicos que yo firmé en la campaña. Y que se van a realizar, desde luego, y vamos a cumplir en este mismo año. Lo del veintitrés es otra cosa y lo del veinticuatro es otra cosa. Vamos a cumplir como me comprometí, tal cual, ya tenemos todo el plan anual de obra autorizado por el Cabildo. Bueno, ya tenemos realizado la mayor parte de adjudicaciones de estas obras, más de sesenta obras ya están adjudicadas, así es de que vamos a arrancar en quince días y así nos vamos a ir hasta dar inicio a todas estas obras en cada una de las comunidades, para después planear con las autoridades auxiliares aquí presentes de estas dos comunidades, con los líderes sociales, lo que se va a hacer para el veintitrés y veinticuatro. Es cuanto quería informarles, tengo que reportarme con ustedes, que son quien manda aquí en el municipio de Chalco. Aquí en el municipio de Chalco quien manda es el pueblo, no una persona. Así es de que ese es mi reporte, como dijo el noticiero, ese es mi reporte, hasta aquí, Joaquín, mi reporte. Entonces, estoy a sus órdenes, no perdamos más tiempo, vamos a hacer esta entrega, yo solo me quedo a saludar a un colaron de otras comunidades. Pero no hay problema, aquí a todos los queremos. Muchísimas gracias, un abrazo con todo respeto, un abrazo fraterno. Ya saben, los quiero con todo mi corazón y estoy para servirles. Muchas gracias, gracias. 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 Gracias.